Esta máquina está compuesta de módulos estándares que hemos diseñado para bajar los costos de fabricación y adaptarse fácilmente al mundo del embalaje flexible. Este sistema módulo está compuesto de robot Fanuc M3 para un pelo de 6 kilos y una velocidad de 80 ciclos por minuto cada uno. Obviamente este conjunto de módulos estándares está compuesto de un primer módulo que detiene toda la inteligencia del sistema, se llama la celda madre y podemos añadir varias celdas hijos dependiendo de la velocidad de la línea. Entonces podemos hacer un conjunto de hasta 5 módulos juntos. La selección de los formatos se puede hacer por fotocelular o por sistema de visión y cámara. Como en la mayoría de nuestros diseños queremos siempre mejorar las velocidades de nuestros sistemas que están en movimiento, entonces desarrollamos utilizajes. La meta es reducir los pesos de los utilizajes. Aquí vemos un utilizaje que está diseñado y fabricado con impresora 3D que permite aligerar el utilizaje y mejorar las velocidades de nuestros robots Fanuc M3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!